Bien, contentos, trabajando con total tranquilidad y la confianza puesta en Dios. Al contrario, yo creo que se ha anulado para trabajar con total tranquilidad. No hay mosquitos, la mañana está cálida, linda, hay mucha gente trabajando y la esperanza es que esta noche, a las 20 y 30, arranquemos con todos los agradecimientos y a las 21 horas, gracias también a Canal 11, saldremos en directo para todo el país, si Dios quiere, ¿no? ¿Qué cantidad de gente promedio espera? Esperamos en un margen de entre 3 y 4 mil personas, aunque el predio es un poquito más grande. Pero en relación a lo que pasó el año pasado, que fue un 30 de marzo, que hizo calor, vino mucha gente. Hoy volvemos a tener una jornada realmente agradable, en otoño, y bueno, esto da pauta de que va a venir mucha gente y hay mucha promoción. Se ha hecho mucha publicidad por todos lados y estamos augurando que va a venir mucha gente. Confiamos que no va a llover. En el caso de que no pasara esto, ¿hay algún plan B? Bueno, lo que sería el plan B sería el domingo a las 20 horas. En el caso que pase algo, el domingo de Pascua, 20 horas, digamos, se haría por compromisos con empresas, con actores, con todo el montaje que hay acá. De todas maneras, todo va a quedar armado hasta el día domingo. O sea, en caso que llegara a llover, el domingo lo haríamos. Pero como te vuelvo a decir, estamos, nuestra madre confiando del perpetuo socorro, nuestra madre, que esto va a quedar una noche muy linda y cálida para todos los visitantes. ¿Cuántale a la gente con qué se van a encontrar los que vengan esta noche? Bueno, lo que se van a encontrar acá con una escenografía nueva en el ingreso. Es una carpa donde le vamos a dar la bienvenida. Lógicamente, esa carpa guarda al final las alcancías, que cuando el público sale y si le gusta van a poder colaborar con alcancías, porque nada de esto se cobra, ni estacionamiento, ni entrada. Es totalmente gratis todo. Y se van a encontrar con esta escenografía que estamos montando ahora. Son unas torres que ya tienen años, pero van a estar iluminadas. Y después todo un sistema LED electrónico automatizado. Automatizados los escenarios van a tener luces de diferentes colores. Hay algunas luces robóticas también que vamos a agregar en algunas escenas. La grabación es totalmente la misma, pero con escenografía renovada. Vamos a disponer de 2.500 sillas. Vamos a disponer de sanitarios. Vamos a disponer de dispensers de agua. Seguridad policial y sanitaria, ambulancias. Todo para los peregrinos que vengan caminando. Está todo predispuesto también y al lugar muy amplio para vivir la pasión de Cristo acá en kilómetro 5 y medio. Esta noche 20.30. 20.30 abrimos imaginariamente las puertas del campo, los agradecimientos protocolares. Y a partir de las 21 horas y con presencia de autoridades que confirmaron la asistencia. Y bueno, las imágenes Canal 11 vamos a estar saliendo en vivo para todo el país. Gracias. 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 Gracias.